que tranza bandita como están bienvenidos a este su programa no mames que no las visto y hoy hoy traemos una película espectacular una cosa que me emociona en demasía y me gusta me gusta muchísimo hoy vamos a hablar de sin lugar a dudas uno de los grandes documentales musicales de todos de todos los tiempos que sin embargo no es tan famoso porque el personaje que trabaja es un tipo de culto de un tipo bastante underground dentro de la música a pesar de que todo el mundo en el mainstream lo conoce y en determinado momento lo respeta o le da a cierta cierta validez me refiero a un documental sobre el señor daniel johnston llamado the devil and daniel johnston presenta que onda fans hoy el tío robert nos trae este documental que es the devil and daniel johnston este es un documental del año 2005 que habla sobre la historia del cantautor daniel johnston es creado en estados unidos y tiene una duración de 110 minutos es dirigido por jeff fewersey y en la música por daniel johnston así es amigos neta que tienen que ver esta joyita así es un documental del 2005 que está pues emparentado con los mejores documentales musicales de la historia entre los cuales yo mencionaría sin lugar a dudas el metálicas son can of monsters el en la cama con madonna que incluso que es muy bueno ese documental en la cama con madonna el hype que retrata todo el movimiento grunge en en los noventas el el searching for sugar man que también es una cosa tremenda el el documental de bob dylan que hizo martin scorsese que es espectacular hay varios ejemplos de grandes documentales sobre la industria la industria musical pero creo que muchos no pasan nada más del reportaje y los pocos que lo hacen llegan a entregar cosas bastante bastante interesantes este es el caso de de debil and daniel johnston donde se nota un director que ha trabajado muy de la mano y con mucha pasión a su personaje de estudio consiguiendo grabaciones inéditas grabaciones que daniel hizo a lo largo de de toda su vida siguiéndolo en varios lugares entrevistando a personajes que fueron importantes durante pues durante el ascenso de la carrera de daniel johnston como por ejemplo el vocalista de los ojos surfers como las personas de sonic youth de verdad se ve que hay un trabajo bastante bastante importante en la realización del documental ahora quién era daniel johnston daniel johnston era un cantautor que prometía prometía muchísimo 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 sin embargo él pues ya había tenido como ciertos problemas mentales maníaco depresivos dicen que bipolaridad y por culpa de o aparentemente eso dice el documental de un ácido que se mete mal logra como su su cerebro su aparato neuronal y termina volviéndose no quiero decir loco pero actuando de maneras bastante bastante raras el documental es una cosa muy rara porque de repente puede ser bastante alegre después puede ser bastante bastante impresionante bastante triste y al rato es un tanto patético es una cosa muy muy interesante y disecciona sobre qué es el arte este que es el mercado que consume la relación del artista con su familia por ejemplo con el amor este con el ego es bastante bastante interesante yo de verdad se los recomiendo se los recomiendo mucho aquí en méxico nunca se llegó a editar ningún disco de daniel johnston todo se conseguía importado este o cuestiones piratas sin embargo lo que sí es que sexto piso editó esta maravilla que es el daniel johnston por daniel johnston que es un compendio de sus mejores 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 dibujos y dos o tres este ensayitos incluso uno de del mismo harvey pickard que la verdad está bastante bastante bueno después el mismo daniel johnston se empezaría a ser famoso por por su arte que es bastante conmovedor a ratos y la verdad es que a veces genera en uno pues ciertas reacciones bastante bastante bizarra bastante bizarras bastante bastante raras él tenía una fijación con con satán con con casper con gasparín con el capitán américa y así estas cosas bastante bastante importantes la verdad es que era era un tipo un tipo muy talentoso pero pues estaba pues un poco tocado la verdad está un poco tocado él muere prácticamente hace un año a los 58 años de un infarto al miocardio y bueno muchísima de la comunidad musical lo lo extrañó y este lo mencionó en sus redes porque había gente que lo admiraba muchísimo hablamos de gente como mercury rep como los flaming lips que incluso hicieron este canciones basadas en sus letras el mismo beck no estoy seguro pero creo que hasta david bowie hizo algo hizo algo con con la con la obra de daniel johnston pero más allá del artista que era daniel johnston este documental vale la pena por sí solo de verdad uno de esos documentales que se agradecen que están llenos de detalles visuales de detalles de investigación de exploración y que yo en lo particular disfruto disfruto muchísimo cámara pues para que no les digan no mames que no la has visto de david y daniel johnston cuál es la buena noticia hoy por primera vez vamos a hablar sobre una película que actualmente se encuentra en una plataforma y está en amazon prime cuando yo quise hacer este hace el análisis de esta película me dijeron está en amazon pranillo what se me hace rarísimo porque de verdad es una película que durante años del 2005 que se estrenó para acá este pues ha estado como muy por debajito muy en el underground y me sorprendió mucho que estuviera en amazon prime entonces cáiganle de debil and daniel johnston en amazon prime o donde ustedes la quieran lo consideran apto verla nos vemos el siguiente lunes para comentar de debil and daniel johnston cámara banda